Porque tú eres la mujer de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo Tú eres mi sueño desde niño, mi obsesión contigo, la que yo más quiero Abrázame, que todo tuyo soy, y hazme el amor ahora El tipo que piensa en ti a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras Y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ya no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama, para decir que te ama Tal vez te vi quererte más, preocuparme por ti Pero el destino separó tu amor de mi amor Buenas noches, es muy bueno oír tu voz También te quiero yo Estoy como siempre, que tal te encuentras tú Aunque el día no termina, todavía queda luz Dame solo unos minutos, enseguida estoy ahí Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento, amor De nuevo junto a ti Andamos en una movida, que ni nosotros controlamos La ilusión, más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mía De sentirte en cada parte de mi piel Me abandonaste, cuando más falta tú me hacías Y me borraste, como un sueño que se olvida Ahora sé, que se siente en el dolor Ahora sé, que se sufre por amor La soledad, ya se apodera de mis días Y el pensamiento, se me gasta con la vida No sé si estoy, libre de culpa o soy culpable Si no es contigo, no seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta ¿Y qué no haría? Mi vida luna negra También viví la negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día Me he llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño he creído Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De piedra Y ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Ven castígame Con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde para ti Ay ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca me sabe A tu cuerpo Desespera mis ganas Por ti DJ Jesús Valerio Siempre dando lo mejor de nosotros Para nuestro público Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina Amigo Presagiando el final Que triste luce todo Sin fin Los mares De las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero que me favoreara mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad El arte de mezclar No es para todo el mundo No somos los mejores Pero estamos entre ellos Mételo en tu cabeza Diseñador gráfico Diseñador gráfico Diseñador gráfico José David Martínez La mano creativa Sé que todo como empieza se termina Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero en sí cuando se siente algo importante Que difícil es pensar que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme poco a poco Yo te busco entre la gente inútilmente Todo lo que pude darte será poco Por este amor que todavía está vivo Sé que nada es duro de verlo en esta vida Date una oportunidad Todo el mundo no es igual Y que ganamos con heridos de esta manera Si la vida a veces da lo que tú esperas Y dejamos que se nos escape de las manos Este amor que en realidad vale la pena Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor que todavía está vivo Aún 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 vivo Tú le has mirado a los ojos pidiendo de amor, él la ha llenado de flores tu arroz Tú le has besado las manos con tanto amor Isabel, estoy pensando en ti, me alcancé de ser testigo fiel Yo también me enamoré de ti, Isabel, quiero decirte adiós Mezclando para ti, DJ Jesús Valerio, el más fino del estado Anzuategui Te entregó su vida en cada mañana, todo el sentimiento de su corazón Puso su esperanza en ti, su único sueño Pero engañaste porque era mentira tu amor Mentira tus besos, las falsas palabras de aquel juramento que hiciste en el mar Testigo la zona, testigo la arena de tu falsedad Perdió su cariño, verdad su pasión, mentira el latido de tu corazón Mentira el castillo que le prometías, mentira tu amor Cuéntala Si te vas, yo te voy a decir la verdad, basta ya Si te fallé, te aseguro no me dediqué a hacerlo Amar a dos mujeres a la vez, no es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez Amar a dos mujeres a la vez, no es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez, no es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez, no es cosa extraña Que ya no se podía continuar Que más da Seamos amigos, dijiste Que hagamos el amor por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana al despertarme Te lloré Te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se caerá en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Yo nuestro con amor Más no una novela más Y que más da Desde Guanta He dado a un suate DJ Jesús Valerio El más fino Más fino Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es yo hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y empadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y me voy Y me voy de cuidado Porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú Me necesitas Me necesitas Tiempo para saber si me quieres O me olvidas Yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte Es amarte Es amarte Solo me mastigo intentando Solo tú puedes salvarme Es algo infantil lo que te pido Soy consciente Que se necesitan Otras cosas Otras cosas No se vive solamente de cariño Y en un paramo suelen nacer las rosas Solo puedo prometerte que a mi lado No podrás abrumarte la rutina Estarás de sobresalto en sobresalto Llenaré cada rincón de nuestras vidas Yo te propongo que compartas mi bohemia Y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla A la voz naturaleza Por eso yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte No hagas que me sienta un ser inútil Ahora que ya sé a qué dedicarme Hay infinidad de carpinteros Y no sé qué cantidad de comerciantes Hoy descubrí que soy De profesión tu amante Y por qué preguntaste nerviosa Cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber Y en silencio lloré Y viví Lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor Tenas y alegrías Todo disfruté Regresé Porque a pesar de lo lejos Serías para mí Al final La distancia no importa Si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No No Si te vas yo me muero No No Por amor de Dios quédate a mi lado No Me dejo mejor que yo Te encontré en la vida No te dejo escapar No Pensé Que mi ausencia de otros labios Ella puede beber Pero sé Que mi nombre en su pecho grabado dejé Y seré Lo que quieres y me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No No Si te vas yo me muero No No Por amor de Dios quédate a mi lado No Tú eres lo mejor que yo Encontré en la vida No te dejo escapar No No Esta es la revelación que hacía falta ¿Dónde llegamos? La reventa Diseñador gráfico Diseñador gráfico José David Martínez José David Martínez La mano creativa Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia Me han ganado la batalla Perdóname Porque mil veces Mis pupilas te han fallado Y se estrellaron Y se estrellaron En las curvas De otro Cuevo solitario Por el amanecer De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra pie que en otro lecho Y sin poderme escapar De un bajo instinto animal Que en vez de amor Me dejó Sentimiento fatal Arañándome No 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 puedo jugar Al amante casual No puedo robarte La felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Ella está dispuesta Ella está dispuesta A verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo Por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor El amor Que duele Cuando no se tiene Cerca de la piel Como el mar En calma Que de pronto Arrasa Por mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor Que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste El alma Aunque arriesgue Todo en casa Es La pasión Hecha mujer Lo que yo esperaba La palabra sucediendo Al paso De este amor Desenferenado Es Ella es Mezclando DJ Jesús Valerio El Más fino Si supieras Cuanto te amo Y el lugar Que ocupas En mi corazón Tal vez Tú Mi amor Querrías Regresar Si supieras Cuanto te extraño Y que forma Lloro Sentir tu calor Tal vez Tú Mi amor Querrías Regresar Dime tú Qué va a ser de mi vida Sin ti Si contigo Tan solo Aprendí Sin querer A respirar Y a vivir Para ti Dime tú Cómo voy a olvidarte Mi amor Si a tu lado Aprendí A querer Y a luchar Por Dios Enséñame A olvidar Eres Eres El motivo Que me hace Vivir Y no puedo Arrancar Este amor Que poco a poco Me quiere matar Te quiero Solo Para mí Y tú No estás Si supieras Si supieras Cuanto he llorado Al verme en mi cuarto Tan lejos De ti Tal vez Tú mi amor Querrías Regresar Si tuvieras Solo una idea De cuánto se sufre Al amar De verdad Tal vez Tú mi amor Querrías Regresar Dime tú Dime tú Qué va a ser De mi vida Sin ti Si contigo Tan solo Aprendí Sin querer A respirar Y a vivir Para ti Dime tú Cómo voy a olvidarte Mi amor Si a tu lado Aprendí A querer Luchar Por Dios Enséñame Ahora Olvidar Eres el motivo Que me hace Vivir Y no puedo Arrancar Es que amor Que poco a poco Me quiere matar Te quiero solo Para mí Y tú no estás Tienes que saber Que es lo último Que pido Estoy desesperado Según mis latidos No me quedan mucho Por mi favor Ya no me desperté Me viste a mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar que el destino Mi amor Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Te quiero ser 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 Me venderé Estas noches de mi amor viví Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez se hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez yo estaré Tan convencido de tu amor yo lo sé Que aunque te alejes tú tendrás que volver Cada vez otra vez Te has sido así, que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te di todas las noches de mi amor y viví Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez se hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez yo estaré Tan convencido de tu amor yo lo sé Que aunque te alejes tú tendrás que volver Cada vez otra vez Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Cada vez otra vez Cada vez otra vez Haz de volver Pues quiero amarte por siempre No te quiero perder Cada vez otra vez Haz de volver Si te dieron tanto cariño Aún lo debes querer Cada vez otra vez Haz de volver La fuente de nuestro amor sigue fluyendo Y yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Chica vuelve Cada vez otra vez Haz de volver Es fácil olvidar Cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez otra vez Cada vez otra vez Haz de volver Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez otra vez Y otra vez ¡Fanelio!